No sólo con el hecho de presentar una acusación significa que ya cometió el ilicio, es únicamente que inicia un proceso y el día de hoy en lo que... Escuchamos a don Tomás Zambrano luego que ha salido bien librado de estos tres delitos. ...al caso de Román Vieda es la decisión que ha tomado el juez en este caso contra Román Vieda únicamente es que el juicio va a continuar. Hoy en lo que es el proceso penal desde que inicia con la presentación del requerimiento fiscal hasta hoy lo que se ha terminado de evacuar de un 100% de un proceso penal es un promedio de un 15%. Hoy para el diputado y compañero de Cámara y hermano Román Vieda no significa que es culpable, no significa que está condenado, no significa que ha cometido un ilícito. Eso sí quiero dejarlo claro porque en algunos lugares a veces gente que no entiende o se especula o se pasa la información como no es apegada a la ley en sencillo y en pleno derecho para entenderlo, lo que el juez decretó en el caso de Román Vieda hoy únicamente es que el juicio va a continuar. Ahora los abogados que es el mismo cuerpo de la defensa legal que hemos utilizado va a presentar la apelación porque es lo que cabe los tres días hábiles después de emitida la resolución. Estaríamos presentando lo que es la apelación y también nosotros como abogados nos estaríamos sumando en la defensa del diputado Román Vieda con los abogados que han intervenido en el proceso. ¿Por qué? Porque lo que se ha juzgado el día de hoy y lo que se ha juzgado con este requerimiento es meramente actividades y funciones legislativas que tenemos los diputados del Congreso Nacional. Esto, y lo digo, si a un diputado se le condenara por el hecho de legislar, por el hecho de hacer una ley, por el hecho de hacer una fe de rata, estaríamos atentando y sería el peor precedente funesto para las gestiones legislativas de toda Latinoamérica, no solo de Honduras, porque en ningún país del mundo a un diputado se le condena o se le procesa por ejercer una acción legislativa. Ya la misma ley del Congreso establece en el artículo 205 en la Constitución numeral 3 que el Congreso aprueba la ley orgánica del Congreso y en ella se establecen las sanciones si alguien infringe el procedimiento legislativo para aprobar una ley. Y la ley orgánica del Congreso en el artículo 82 establece que los datos o las cuestiones y elementos que no estén ni en la Constitución, en el capítulo del Congreso, en el poder legislativo, y lo que no esté en la ley orgánica del Congreso, quien lo tiene que resolver es el Pleno del Congreso. Van a ser muchos elementos que van a estar siendo utilizados por la defensa, que también estaríamos trabajando en el recurso de apelación, porque hay el suficiente sustento legal para que la Corte de Apelaciones pueda revocar la resolución en el caso del diputado Román Viedra. Y también mencionar, aquí no se ha cometido un ilícito, y lo dijimos desde el inicio que nos personamos a las causas desde que se inició la investigación, entramos con la frente en alto, y así nos mantenemos, y el día de hoy que nos ha otorgado un sobreseguimiento definitivo, le damos gracias a Dios primero, porque es un Dios de justicia, y un Dios que no desampara a sus hijos, y que el día de hoy también se sigue acreditando, como lo dijimos desde un inicio, que somos inocentes en cualquier acto de este tipo de señalamiento que nos han hecho. Saludar a nuestra gente en el departamento de Valle, nuestra familia que ha estado muy pendiente, en oración ha estado pendiente, igual a la gente de Ocotepeque, que lo que el día de hoy lo que ha trabajado son los operadores de justicia. Y continuamos este proceso acompañando al diputado Román Vieda, que sabemos que en cualquier etapa de este juicio se va a demostrar que no se ha cometido ningún ilícito, se va a demostrar que no se ha cometido ningún delito, y que únicamente hemos realizado lo que es función meramente legislativa. ¿Qué elementos, qué elementos que hayan pensado abogado que usted iba a recibir un sobreseguimiento definitivo? No, no, es que nosotros somos de la convicción, en base al derecho, en base a la ley, en base a la constitución, que ninguno de los diputados, ni Román ni su servidor, hemos cometido un delito porque hemos accionado meramente en las atribuciones del Congreso y en las atribuciones que tenemos como diputados. Y también hay que mencionar este tema, lastimosamente somos, en estos actos de acusaciones, somos funcionarios públicos y se le da cobertura nacional y aprovechando el espacio, el estado de inocencia a una persona únicamente se le quebranta con una sentencia condenatoria cuando tiene carácter de firme. Mientras tanto, todos los hondureños somos inocentes. Y en este caso, y en este caso también es bueno resaltar, porque en muchas ocasiones lo que se le da cobertura cuando está un funcionario público, está alguien de notoriedad pública o nacional, pero una acusación del Ministerio Público no significa que en los tribunales, una vez procediendo a desarrollar los procesos penales, es que el Ministerio Público tiene la razón siempre, no es así. Y podemos ir a ver libros, podemos ir a ver audiencias iniciales, podemos ir a ver debates y vamos a encontrar que un buen porcentaje de requerimientos fiscales se sobrecede o se emite una sentencia absolutoria. Así que el día de hoy, únicamente darle gracias a Dios, se está haciendo justicia, se está trabajando en base a lo que es el Estado de Derecho de nuestro país. ¿Cómo está funcionando el Estado de Derecho? ¿Cómo sustentaron eso? Está funcionando porque aquí sí tenemos que tener algo claro, igual. El Ministerio Público es una parte que presenta una acusación sustentada en los hechos que él cree que cometió un ilícito. La segunda parte es la defensa que representa a los imputados de la causa. Y arriba de ellos dos tiene que estar el Poder Judicial, que es el que se encarga de impartir justicia de manera imparcial, de manera objetiva, y que en las audiencias se evacúan, pruebas presentadas por el Ministerio Público, pruebas presentadas por la defensa, y ahí al final emite la resolución. Hay resoluciones, como ya establecen los procedimientos, son recurribles, y que en este caso se estaría presentando la apelación para poder debilitar ese auto-informal procesamiento. ¿Abogado, cualquiera diría que no cometieron ningún ilícito a ustedes? ¿En qué sustentaron que no cometieron ningún ilícito a ustedes? Mire, primero lo que aprobamos son leyes, y son fundamentos que los hemos venido utilizando. Atribución del Congreso 205, numeral 1 de la Constitución. Crear, aprobar, interpretar, reformar y derogar las leyes. Artículo 184 de la Constitución. Las leyes únicamente se pueden declarar inconstitucionales a razón de forma y a razón de contenido. La Constitución no dice que las leyes pueden ser ilícitas, o la Constitución no dice que una ley puede ser ilegal. La Constitución no puede decir que si un recurso de inconstitucionalidad se admite y emite una resolución por la forma, es que se puede perseguir por delito o por una acción penal contra el diputado. Eso hay que dejarlo claro. Igualmente, el 189 de la Constitución interpretado dice de que los diputados no somos funcionarios públicos, que únicamente ejercemos la función legislativa. Y eso también ya lo utiliza la Corte como fundamento. ¿Por qué? Porque hay muchos diputados que somos abogados y notarios, y que han parado en esa interpretación constitucional del 99, los diputados pueden ejercer el notariado y es autorizado por la Corte. Entonces, no puede haber dos interpretaciones o dos razonamientos sobre este artículo porque la Corte ya lo implementa en autorizar a los diputados que son notarios durante cada año lo que es el execuator o autorizar su protocolo anualmente. Aparte de esto, la Ley de Justicia Constitucional, su artículo 74, 75, establece la exclusividad de la sala de lo constitucional en conocer los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes, ya sea por forma y contenido. Y a la par de esto, el Ministerio Público en esta causa contra la fe de rata tiene un recurso de inconstitucionalidad únicamente por contenido contra la fe de rata. ¿Qué quería decir el Ministerio Público en ese caso? Que la fe de rata estaba bien hecha, porque el recurso que entabló en base a la unidad de actuaciones que tiene el Ministerio Público únicamente lo hizo contra el contenido de la fe de rata. Al final, sigue trabajando el sistema de justicia en el país. Confiamos de que al final va a salir absuelto también el diputado compañero Román Vieda porque aquí no se ha cometido ningún ilícito. Y confiar en que los operadores de justicia tienen que seguir realizando su trabajo. Así que muchas gracias. Un amplio el diputado Tomás Zambrano, pero también los representantes legales. Un minuto, abogado Rixa Antuna, un minuto, abogado Rixa, para Canal 6. Sus consideraciones, pues, muy buena resolución. ¿Y qué ha tomado el juez? Esta resolución de sobreseguimiento definitivo a favor de Tomás Zambrano obviamente pues nos satisface, no así la resolución dictada al señor Román Villera que en iguales circunstancias ha debido ser sobreseguido definitivamente. ¿Qué esgrimió el juez? ¿Qué esgrimió en el caso del señor Román Villera? En el caso del señor Román Villera creo que el juez no ha hecho una valoración armónica de la prueba. Ha presentado unos argumentos que para nosotros no son valederos y que por ende los vamos a recurrir. Abogada, ¿qué habrá determinado el juez? ¿Por qué darle sobreseguimiento definitivo a don Tomás y en este caso a don Román Villera? ¿Es no la misma decisión? Realmente pues no podría exteriorizar al 100 en mi posición porque no considero que se haya obrado con justicia el sobreseguiendo a uno y el dictándole el auto de formal procesamiento al otro cuando ambos son funcionarios empleados del Congreso, perdón, son diputados y estas personas pues en el proceso legislativo no cometen delitos. Por ende vamos a recurrir y esperamos que la Corte de Apelaciones se pronuncie a favor de Román Villera. Abogada, ¿mantuvo las defensas el hecho de que era su trabajo, era meramente legislativo en esta decisión que tomaron con la fe de Rata? Esa ha sido la postura de la defensa desde el comienzo y de hecho pues prosperó esa postura con respecto a don Tomás Zambrano, no así ha considerado el juez con respecto al señor Román. Gracias, abogada Rix Antunes. También escuchamos brevemente al abogado Félix Ávila, también defensor de los imputados. No debemos interpretarlo así. Yo creo que el juez vio efectivamente que en cuanto al diputado Tomás Zambrano pues no se había cometido ningún ilícito. Lo más importante de esto es precisamente que la elaboración y la publicación de la fe de Rata, que ha sido tan cuestionada por parte del Ministerio Público y una parte de la sociedad, definitivamente el juez ha declarado que no se ha cometido ningún ilícito en cuanto a la fe de Rata. ¿Es que es para ustedes como abogados trabajar contra la Comisión Internacional, las presiones internacionales? Bueno, yo creo que los jueces al ser sometidos a este tipo de situaciones, de comunicados, puede verse de alguna u otra manera como amenazas, como insinuaciones. Cuando se sacan informaciones y cuando se pasan los tweets diciendo que se esperan resoluciones en tal sentido, entonces estamos hablando antes de insinuaciones para que se falle o se resuelva en algún sentido. Bueno, es que la inocencia no se sustenta, la inocencia existe, es decir, al estar en un proceso penal, se está ante personas inocentes, es el Ministerio Público el que tiene que probar en todo caso la culpabilidad. Aquí de lo que se trata es que el juez determinó que existía suficiente para él base para seguir adelante con un proceso penal, pero el diputado Román Villeda es una persona inocente que le subsiste su derecho hasta el final. ¿Hasta qué? Bueno, ampliamente le ha transmitido totalmente en directo Canal 6 desde que se culminó la resolución que adoptó el juez natural que recayó en el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Bustillo. Rafael Bustillo fue el que determinó pues esta decisión que ya le hemos pues dado a conocer tanto cuando ya culminó al inicio con el abogado Melvin Duarte y ahora pues también con el abogado Tomás Zambrano, don Rodman Villeda y también sus dos representantes legales. Desde la Corte Suprema de Justicia junto a William Martínez regresamos a los estudios a San Pedro.